Dice más o menos así, sí, eso, vuéltele la pausa por el niño, no te tengo caso, vengase, acérquese, eso ¿Cómo te decimos yo a la pataleza? ¿Te la sabes? Tarece es verdad, me dijeron que te dé alcanza yo, pero sabes cuánto estoy sufrido ¿Dónde lo tengo que decir? Cuéntale, tu despedida para mí fue tu lugar Será que me llevo a la luna, y por eso voy a ser así Te estaba buscando, por la calle mirando, como un lobo tomando Te estaba buscando, y la gente acercando, como un lobo tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime, puedo decirte, no me gusta, eso no me gusta Ayúdame, es que yo sin ti, y tú sin ti, me pude ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Porque sin ti, me pude ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta, eso no me gusta Yo sin ti, me pude ser feliz, eso no me gusta, 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 eso Es que yo sí, tú, hay libre que mueres siempre y se son conmigo Trae eso a las mujeres Es que yo sí, tú, hay libre que mueres siempre y se son conmigo A vosotros, una huella a las mujeres Como que quieren que las zapaparse, ¿verdad? A ver, una huella a las mujeres Pero son las bonitas Y la más bonita que me acompaña con la mano del aire Vamos a hacer misa La más bonita con la mano arriba, querida presencia Venga, dice Ahora los caballeros, dice El que no tiene la mano arriba, no manda su mujer Solo los manchos con la mano arriba, mira de la mano arriba Ya está con permiso, está conmigo arriba A ver, una huella a las mujeres Una huella a las mujeres ¡Venga! 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 La gente creída y la gente prendida 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 ¿Sí? El que no cuente también Oiga Se abriguerza El que tiene a la mano ¿Sí?